Sí, por supuesto en aquel tiempo, ¿no? O sea, muy pocos equipos y no era popular para nada. Jugaba el casi contra... Quiero aclarar que así es como lo recuerdo, pero puede estar equivocado, pero repito como lo escuché. Jugaba el casi con... con gimnasia de grima, que era el gran partido de esa época. Y el periodista que entendía de rugby, que no sé si era de la Nación o de la prensa, era de uno de esos diarios seguros. ¿Perdón? Uno de esos diarios seguros. Uno de esos diarios seguros. El que el especialista en rugby ese fin de semana no podía ir. Entonces le encomiendan el trabajo a un periodista de fútbol, que como eran personas muy cultas, no tenía ningún problema en interpretarlo y seguir. Entonces fue un periodista de fútbol a ver un partido de rugby por primera vez en su vida. Y más o menos pudo, entre lo que preguntó y lo que pudo interpretar, armar una crónica. Y al final pone lo que a él le pasó. Cuando salía de la cancha del casi, miró así y vio que en el bar estaban juntos jugadores de los dos equipos. Entonces entró a preguntar, ¿y cómo es esto? No, estaban los dos. Entonces escribió una crónica. Y luego de los dos tiempos del partido, hubo un tercer tiempo en el cual jugadores de ambos bandos se juntaron a tomar algo. O sea, que la expresión tercer tiempo la inventó alguien que nunca había visto un partido de rugby. A mí me parece extraordinaria la anécdota. Pero me gustaría, si lo pueden encontrar los periodistas, en algún archivo y darlo a conocer. Porque la Argentina es el único país, creo yo, que lo enseña, por lo menos, bueno, no sé si es el único. Pero aquí lo enseñamos como parte del deporte a los chicos chiquitos. ¿No es cierto? Es parte de nuestra, el tercer tiempo es parte de nuestra tradición. Cuando los Pumas, el primer equipo de los Pumas va a Sudáfrica, que llevó a un jugador de alumni, que era Eduardo Poggi, yo le dije, mira, negro, como te vaya, averiguame, ¿cómo se dice tercer tiempo en inglés? A ver, porque yo suponía que era un inventario. No, se dice función después, al volver, no, me dice, mira, se dice función después de los partidos, pero no existe como lo entendemos nosotros. O sea, yo creo que ese es, el gran legado, no es un legado, es un aporte que el rugby argentino hizo al deporte, al rugby mundial. Al rugby mundial, al margen de si le gana Pumas.